Estamos construyendo junto a Víctor, junto a Camau, yo formo parte del equipo de Camau, estamos construyendo en todos los lugares de la provincia para que efectivamente a la provincia podamos llevar también este modelo de desarrollo, este modelo que ha transformado nuestra realidad en todo el país para lograr que en la provincia, nosotros no decimos que todo está mal, nosotros lo que sostenemos es que hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que cambiar sobre todo pensando en el prójimo. No puede ser que la política esté por delante de la gente. Y en Mercedes se nota mucho eso, en Mercedes se nota mucho cuando a Víctor Semborain le retienen 2 millones de pesos el Fondo Federal Solidario por cuestiones que hicieron mal la anterior gestión. La gestión de Valdezari gastó en sueldo el Fondo Federal Solidario, Víctor lo corrigió y al día de hoy no le depositan los 2 millones de pesos que le retuvieron de manera indebida. Como esto, 5 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo solo en el primer cuatrimestre o yendo un poquito más acá, nuestros concejales, los concejales del pueblo de Mercedes pero que evidentemente gobiernan para otros intereses porque le hicieron retener 2 millones de pesos a Víctor. ¿Quién sabe para qué? ¿En qué gastaron esa plata? ¿Se supo? ¿Alguien alguna vez contó qué hicieron con esos 2 millones de pesos que hicieron embargar las cuentas municipales? La verdad que son las cosas que tenemos que discutir porque además si esos concejales se pusieran a trabajar e hicieran lo que tienen que hacer discutir, por supuesto, con su posición, pero discutir, por ejemplo, la tarifaria Mercedes le restaron recursos a la municipalidad por 10 millones de pesos 10 millones de pesos que teniendo en manos de un administrador de las características de Víctor Semborain, que ustedes lo conocen, los vecinos de Mercedes lo conocen no hace falta que yo les cuente la capacidad de administración de Víctor porque Víctor es un exitoso empresario, pero que además de ser un exitoso empresario siempre tuvo la mirada social, siempre tuvo la mirada en el prójimo, en el que más necesitaba eso mismo hoy lleva adelante en la municipalidad. Entonces, ¿cómo Cristina no le va a enviar estos 2 millones de pesos por cuestiones con Camau? Por supuesto que se lo va a enviar también se lo va a enviar Scioli, nuestro próximo presidente, también con el acompañamiento de Camau que seguramente será nuestro senador nacional. Nosotros, como equipo de trabajo como parte del Frente para la Victoria, estamos acá para respaldarlo necesitamos el acompañamiento de la gente el 5 de julio, necesitamos el acompañamiento en octubre para que el candidato de nuestra presidenta Daniel Scioli sea presidente para que Camau sea senador nacional y para que Víctor Semborain tenga en el Consejo del Liberante los concejales que se preocupen por su gente y no por su bolsillo. Seguramente son conscientes de que el partido justicialista tiene que tener una muy buena elección. ¿A qué voy con esto? Es tratar de obstruir una perpetuidad en el poder que hoy gobierna la provincia de Corrientes. Digo, en su momento han dicho y se ha escuchado entre pasillos de las ganas que hay de una re-reelección. Sí, la verdad que estas cosas solo pueden figurar en la agenda de aquellos dirigentes que no tienen el más mínimo contacto con la gente. Porque que a nuestra gente que le faltan tantas cosas, le vengan a hablar de re-reelección, es porque evidentemente la dirigencia política que gobierna hoy nuestra provincia, nuestro gobernador, está demasiado alejado de la gente. Y pasa por algo que está muy claro, desde Mestre, desde Aguad nos vienen gobernando, desde el 2000 nos vienen gobernando, con Mestre, con Aguad, después estuvo Ricardo, después le prestó al primo un rato, después volvió Ricardo. Creen que el poder es para ellos, el poder se utiliza para cambiar la realidad de la gente. Estas son las cosas que nosotros tenemos que lograr. Y cuando pasan tantos años, la gente se termina rodeando de personas que solo te dicen que lo que haces está bien y no escuchan a los que piensan distinto. Porque nosotros estamos convencidos que hay cosas que se hacen bien, pero también estamos convencidos que no podemos tener nuestros hospitales que pidan una jeringa si es que alguien se quiere poner una inyección. No podemos tener nuestras escuelas que se caen a pedazos. No podemos tener una provincia que no tenga una política de vivienda. No podemos tener inversiones efectivas en agua y en cloaca en nuestra provincia. Estas son las cosas que queremos que se escuchen, que se debatan, escuchando al otro, sabiendo que el otro puede tener parte de la razón. Pero estamos convencidos que hace falta la mirada en nuestra gente. Eso es lo que le proponemos a la ciudadanía. Yo, en mi caso, Martín Barrio Nuevo, parte del equipo de Camau, parte del equipo de Víctor, me siento parte del equipo de Víctor Semborán y Mercedes. Estamos para esto, para defender estas cosas, para que estas cosas se discutan y para que no haya el monopolio del pensamiento. Que sean muchas las voces que opinen y seguramente a partir de allí podamos contribuir a una mejor provincia. ¿La seducción del indeciso es ganar la elección? Sin duda que sí, al indeciso no hay que hablarle de partidismo. Porque el partidismo es para una parte de la sociedad. La inmensa mayoría de la gente es independiente. Y la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, no que se los cuenten. Es por eso que cuando el gobierno de la provincia se habla de que no pueden hacer vivienda porque no manda plata al INVICO, es de Nación. Entonces yo les digo, ¿saben qué? En Corrientes, Camau tuvo la visión de comprar 2.400 hectáreas de tierra con Santa Catalina. Hoy, en Corrientes, se están haciendo, gracias a aquella gestión de Camau, 1.400 viviendas con fondos del Procrear y con fondos de Nación. El desarrollo urbanístico más grande que tenga Memoria Corrientes en mucho tiempo. En mucho tiempo. Ese desarrollo urbanístico, ¿saben por qué se hace? Porque hay decisión política de dirigentes como Camau, que tienen la mirada donde hace falta, que tienen la mirada en las necesidades de la gente. A partir de allí, seguro vamos a poder abocarnos a la agenda del desarrollo de nuestra gente, al desarrollo productivo y que seguramente va a transformar nuestra provincia. ¿Se ha realizado una denuncia hace pocas horas? Sí, nosotros venimos trabajando en muchas cosas. Estas cosas de las que venimos hablando, que ustedes van a poder visualizarlas en un debate que hicimos convocado por la iglesia allá en Corrientes. Y que ojalá lo puedan ver, sentir, porque tiene que ver con el sentir de nuestra gente. La denuncia en realidad, más allá de denuncias, son propuestas. Y lo que sí terminó pasando es que un senador provincial que hoy busca ser reelecto, terminó insultando a un miembro del público cuando estábamos hablando de violencia de género. La verdad es que... ¿De quién estamos hablando? De Noel Brear. Nosotros estamos convencidos que estas cosas tienen que cambiar en Corrientes. Pero más allá de esto, no quiero quedarme con esto. La verdad es que quiero quedarme con las propuestas que hemos sido capaces de plantear en ese debate. Y en todo caso sí decirles que el gobierno de la provincia no tocó en ningún momento ni el problema de la vivienda, ni el problema de la energía. Pareciera que esos fueran problemas de otros. Nosotros queremos que sean problemas los correntinos y a partir de allí vamos a resolverlos entre todos los correntinos, incluido el gobierno provincial. El correntino y la correntina van a entrar al cuarto oscuro el 5 de julio. ¿Número de boleta? El número de boletas, el del partido justicialista, la boleta 2. Pero lo importante es que diga el Frente para la Victoria. Hay muchas boletas que nos acompañan. El Frente para la Victoria es el que va a estar presente en julio, va a estar presente en agosto y va a estar presente en octubre. El Frente para la Victoria es el único que tiene continuidad. Eco, a partir del 5 de julio no existe más. O van a tener que elegirlo a Macri, o van a tener que elegirlo a Carrió, o algún radical van a tener que encontrar para que le hable a Sanz. Y otros tendrán que elegirlo a Macri, pero como eco no van a encontrar más la boleta. ¿Por qué? Porque son un rejuntado de serios. Nosotros tenemos convicciones. Tenemos un proyecto local que tiene que ver con Víctor Semborán y Mercedes Corrientes. Tenemos un proyecto provincial encabezado por Camago Espínola y por este grupo de legisladores que nos proponemos ante la sociedad. ¿Van a seguir de cerca las elecciones, digo, con los fiscales, con los presidentes de mesa, con la justicia electoral? Por supuesto, por supuesto. Somos un grupo muy experimentado también en estas cosas. También hemos madurado mucho en esto. Y vamos a ser capaces de defender el triunfo del 5 de julio. Porque aquellos que hablaban de números abultados, cada vez son malos que se callan la boca, porque saben que la realidad es otra. Y estamos muy cerca del triunfo del 5 de julio. Y además, estamos convencidos que somos el proyecto que va a seguir gobernando nuestro país a partir de octubre. El único proyecto que acompaña a Cristina es el del Frente para la Victoria y es por eso que le pedimos el acompañamiento. Martín, ¿qué le podemos decir al correntino en este momento, al mercedeño que te está viendo? Que vean que esta forma es nuestra forma. La de gestionar, la de encontrar soluciones, la de no estar llorando. Fácil sería llorar con todas las cosas que le hacen a Víctor. Pero le bien decía él ahí recién en el escenario. A él no lo eligieron para llorar, a él lo eligieron para gestionar, lo eligieron para resolverle los problemas a la gente. Hoy en la provincia tenemos dirigentes que son relatores de los problemas. Nos cuentan cuáles son los problemas y nos cuentan sus propios problemas por los cuales no pueden resolverlos. Entonces nosotros queremos dirigentes como Víctor, que todos los días están buscándole la solución a la gente y están tendiéndole la mano, la mano del Estado, la mano de Cristina, para resolver efectivamente los problemas de nuestra gente.